Música Música Lo bonito del danzón es bailarlo, disfrutarlo, coordinar, coordinación de pasos, escuchar la música que nos transporta a Cuba, a Veracruz, el disfrutar con su pareja, el convivir con las personas que les gusta lo mismo, entonces eso sería el satisfactorio y que la gente está aprendiendo y que no se pierde. Música Se tiene que bailar pegadito, pegadito a la pareja, porque si se baila separado como que no se sienta la música, tiene que ser parejito, lo más pegado que se pueda a la pareja. Cualquier paso que se hace, siempre pegado, siempre pegado, disfrutando la música, disfrutando la música, disfrutando su pareja y disfrutando el convivir con el grupo. Yo no bailaba nada, yo no bailaba cumbia, yo no bailaba nada, entonces yo dije, pues me gusta el danzón, mi padre lo bailaba, me llamó la atención y pues me voy a integrar. Empecé como nuevo aprendiendo el cuadro, columpio, y conforme iba yo aprendiendo, me iba yo motivando a seguir viniendo. Y me gustó y aquí estamos, y seguiré mientras tengamos salud. Música Cada lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 de la tarde, la magia se da en la Plaza José María Morelos de la Ciudadela, de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Música Nosotros tratamos de respetar el volumen de la música, tratamos de no tomar pedidas embriagantes, y si en cambio vienen y nos prohíben, la relación es muy mala, la delegación no nos apoya, al contrario, se han ido maestros, se han ido maestros de aquí a buscar otras opciones. Nosotros venimos a bailar, a disfrutar, no venimos a drogarnos, no venimos a... Como ustedes ven, a convivir con gente sana, y si nos lo prohíben, pues no, no, nos están cortando las alas para poder seguir. Música Música Música